Música Axel Daniel, el menor que sufre desnutrición grado 4 debido al abandono que sufrió por parte de su madre y su padrastro durante varios meses, fue trasladado en una ambulancia aérea al hospital infantil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que reciba una mejor atención. Creemos que ya sea tratado por especialistas en cuestión de nutrición, creo que el niño ahorita ya está pasando el riesgo que tenía desde su vida, pero bueno, ahora necesitamos que alguien esté en especialista en nutrición para que puedan a final de cuentas sacarlo de su estado de nutrición. Y es que Axel tiene el peso de un niño de un año cuando tiene 6 y debería pesar más de 30 kilos, por lo que su estado de desnutrición es muy crónico. Hay problema nutricional, obviamente muy importante, está el problema pediátrico, está el problema neuroquirúrgico, está el problema psicológico, hay muchas cosas que se tienen que atender y se tienen que atender bien. En la ambulancia privada iba el neurocirujano Guillermo Salinas, quien lo operó hace unos días debido a que tenía líquido en el cerebro, además de todo un equipo de especialistas. Es un JET, viene un doctor especialista también en la ambulancia, viene un enfermero dentro de la ambulancia también para el traslado, y el doctor que vamos a enviar nosotros, y es una ambulancia de primer nivel, donde lo que nos interesa a nosotros es que es una ambulancia que pueda contar con cuidados intensivos dentro, por cualquier situación de emergencia que tengamos, que cayera en un paro respiratorio, que el día de ayer hizo casi uno, hace dos días también, por eso se operó. El traslado de Axel al hospital de tercer nivel duró una hora y media y se espera que con la atención que recibe en ese hospital, pronto pueda estar de nuevo en su casa con sus familiares. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para RN Noticias, Cecia Gómez.